Amigos, ¿qué tal? Es un gusto saludarlos. Bueno, la invitación que me hace el canal de la revista La Liga acá en YouTube es de hacer un nuevo programa y surgió el nombre de Gente Divinamente y es un ciclo de entrevistas con grandes amigos. Y para que cumpliera todo eso, dijimos ¿a quién invitamos el programa número uno? Y fue muy fácil llegar al nombre de Miguel Simón. Miguel, que está desde Buenos Aires. Se lo puedo decir a toda la gente. Mi amigo Miguel Simón y no es una frase hecha. Miguel, qué gusto saludarte. Exactamente, es así, Tito. Bueno, un privilegio y una carga, ¿no? Me cargas la mochila con esto de ser el primer invitado de esa elección. Digamos que es por la amistad primero. Digamos que la amistad nos lleva a esta entrevista número uno de La Liga. No, no, simplemente te voy a pedir que metamos en esta entrevista unos tres, cuatro titulares que sean tendencia en Twitter, en Facebook y en Instagram, nada más. Tres, tres, tres. Déjémoslo en tres. Tres, con tres estamos bien, viralizamos. Con tres estamos bien. Sí, odio a tal persona, ni despien. No me di cuenta que era el objetivo de la nota, que no tiene que ver con el nombre, ¿no? Con el nombre de la sección tampoco, pero bueno. No, Miguel, la idea es charlar de nuestra profesión, de nuestras experiencias, de... Es una profesión, yo le digo a todo el mundo, no, a no ser que Miguel Simón sea millonario y me lo negó, pero tiene una vida normal, vive en un barrio espectacular de Buenos Aires, ¿sí? Tiene conductor, durante diez años fui yo el conductor de Miguel Simón. Van rotando. Van rotando los conductores. Van rotando. No posee vehículo. Miguel Simón no maneja. ¿Nunca aprende a manejar? Voy a hablar como el futbolista, la tercera persona. No, no, no estoy manejando. Bueno, vos me conociste sin manejar y sigo sin manejar y ya me adapté a no manejar. Quizá también en mi vida esto de viajar tempranamente y no manejar en el exterior hacía que me resultara, ¿no? Como pesado y como una carga, el manejo no lo tomaba nunca como algo natural. Siempre lo veía como un esfuerzo. Y, bueno, entonces, en la repartición de esfuerzos que habitualmente hago y, ¿no? Y dosificación de energía hacía, ¿para qué voy a manejar? Y así me fui quedando. De hecho, nunca renové más en registro. Yo tuve registro hasta el 2006. Y ni siquiera lo renové. Nunca, nunca más. Tampoco había manejado mucho. Tampoco había manejado mucho anteriormente. Yo nunca tuve una etapa de manejo continuado. Pero aprendiste. ¿Condujiste alguna vez? Sí, pero en alguna vacación, en lugares que no me generaba ningún tipo de estrés, para ver si podía engancharme con el tema del manejo. Y, bueno. Increíble. Tenemos un primer titular. Un gran conductor de televisión no conduce auto. Sí, no conduzco vehículos. Hay varios colegas que no conducen. Uno cree que, a veces, ¿no? Es una rara especie en esto de un mundo donde toda persona quiere o ansía tener un auto. Pero hay varios. Me encuentro con varios colegas. Ah, mira. Mira, yo sí. No sé si tendrá que ver con la profesión. Puede ser. Puede ser. No, para mí, los primeros regalos era poder no tener un auto, pero que me prestaran el auto y poder manejar. Pero bueno, cada quien tiene un desarrollo. ¿Y vos sos un tipo especial? ¿Te sentís un tipo salido un poquito de lo normal? No sé. Salgo algunos toques. No, absolutamente normal. Trato de serlo. Un normalópata. Pero yo no creo, Miguel. Yo, desde la distancia que te tengo, compartimos mucho tiempo, 10 años, una década. Antes te veía por televisión. Te miraba por televisión. Te conocí. Parecía que nos lleváramos una amistad de toda la vida. Tenías esa capacidad de nunca tratarme como un nuevo amigo. Sino parecía que... No sé. Eso sentí yo. Por ahí vos sentiste otra cosa. Pero yo sentí que hubiéramos sido amigos de toda la vida. Que hubiéramos estudiado juntos en el colegio. Había una naturalidad y una relación tan fluida que siempre me lo pregunté. Bueno, y bueno, no sé. Tendrá que ver con naturalidad esto. También nos pasa hoy por hoy, Tito, que no hablamos cotidianamente, ni siquiera mensualmente, o dejamos grandes espacios sin hablar. Y yo cada vez que tengo contacto con vos o con Olga, es como que hablé ayer. Es algo que me pasa, por ejemplo, con mis compañeros de colegio. Yo no los veo muy seguido. Estoy en contacto en un chat. No participo mucho de los chats. Ahí sí, también tengo algunas particularidades. No soy muy amante de estar con el teléfono todo el día. Pero cada vez que me los encuentro, a cada uno de ellos, o a todos juntos en algún momento, es como que nunca hubiese dejado de tener contacto frecuente. Y bueno, eso tendrá que ver con las cercanías y las sintonías de los seres humanos que van provocando este tipo de relaciones, ¿no? A partir del afecto, del cariño, que vive, ¿no? Latiendo y subyaciendo. ¿Qué es lo que pasa por ahí también? Pero bueno, para que subyaza, tenés que generar un vínculo fuerte y afectivo en el momento que tenés, ¿no? Un trato frecuente con esa persona. No, para que la gente sepa, Miguel Simón entra a la redacción de ESPN, de SportsCenter, y todos los pibes lo saludan. Miguel, 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 Miguel. Un tipo absolutamente saludable. Le nace. La gente también se engancha muy fácil con vos. Para que ustedes conozcan a alguien que es divina. Porque es algo que yo, ahora en la etapa de pandemia, deje de disfrutarlo. Pero yo disfruto mucho el contacto con mis compañeros. Yo creo que somos todos compañeros. Cada uno en su función somos compañeros. Con algunos tengo más cercanía que con otros. Pero son momentos que en la redacción yo disfrutaba mucho. Además, también a mí me gustan las diferencias generacionales, aprender, nutrirme. Y hoy por hoy las diferentes generaciones y los diferentes escalones que hay dentro de una redacción en cuanto a edades, te permiten ir nutriendo y viendo la visión de cada uno de ellos. Y además de tener esa cercanía, ni hablar cuando integrás un equipo de fútbol con compañeros de redacción. Y yo me crié un poco periodísticamente así. En el primer diario que trabajé en Tiempo Argentino, yo era muy joven, empecé a relacionarme con los colegas que eran encumbrados y aprendí un montón de eso. ¿Quién estaba ahí en Tiempo Argentino? Sí, había varios. En ese momento pensemos que en la parte gráfica estaban los mejores periodistas del país. O sea, cuando yo empecé a estudiar periodismo focalizaba la parte gráfica, no la audiovisual. La audiovisual, al menos en Argentina, tuvo un boom ya en la década del 90, mediados de la década del 90. La aparición de los canales deportivos, la llegada de un asignato muy bien para instalarse en la región. La aparición en la Argentina de Tice Sports, que era un canal puramente deportivo, pero en aquella redacción había célebres periodistas en el momento en la gráfica que yo miraba y admiraba, ¿no? No sé. No son nombres hoy conocidos para la gran audiencia que podés tener en Colombia, pero Marcelo Guerrero, Eduardo Castiglione, Martín Sánchez, Osvaldo Arrizón en su momento. Proyecto Padre, porque yo tenía buena razón. Llegaron el gráfico. Yo tenía una razón con Proyecto Hijo, que era el que conducía a la sección. Yo muy poco tiempo estuve con él, porque yo empecé ahí cuando tenía 18 años. La Chiva Torres. No quiero dejar a ninguna fuera. Alberto Sáenz, que me ayudó mucho. ¿Y te enamoraste de la gráfica? Marcelo Guerrero, Montero, muchos. ¿Te alcanzaste a enamorarte de la gráfica de escribir una buena crónica? Sí, sí, obviamente. Fue mi primer amor. Mi primer amor, quizá mucha gente lo sepa, pero yo siempre sugiero para aquel que comienza con esta carrera que la gráfica es una parte muy importante del tránsito y de la escalera que tenés que realizar para desempeñarte quizá en otros lugares de mayor exposición. Un gran título. ¿Te acuerdas de un gran título? De algún informe. Un buen, porque vos sos reconocido en el mundo del relato, de sacar analogías, frases. No, bueno, eso también lo tenía, esa gimnasia me la dio trabajar en revistas. Yo trabajé en una revista especializada de rugby que se llamaba Test Match. Ahí estaba, por ejemplo, el que te mencionaba, Alberto Sáenz, Guillermo Alonso, que la conocían. Estaba Pablo Mamone. Claro. Lo conocés muy bien como secretario de reacción. Un gran trabajador, un gran trabajador. Sí, sí, sí. Realmente empujaba y mucho la revista. Y gente como Marcelo Guerrero, que trabajó en Olé y fue parte importante de Clarín, que es genial. Tiene una cabeza espectacular. Y en esas revistas, también en Solo Basket, con una reacción de lujo, estaba Marcelo Noveira, que hoy comenta para ahí es bien. Era uno de los jefes. Miguel Romano, que ya falleció. Con Alejandro Pérez, que hoy comenta para ahí es bien. Con Fabián Pérez, que es otro revista reconocido de básquet, y varios. Bruco, Vidalgo, tampoco empiezo, no quiero dejar de nombrar a nadie. Y esas revistas, éramos pocos y teníamos funciones diversas. Y hoy también eso... Es lo mejor que le puede pasar a un pibe que está arrancando. Exactamente. Y bueno, y había que titular. Y bueno, esos juegos de palabras me surgieron ya como gimnasio, como algo habitual. Acordate de uno, ¿te acordás de alguno? ¿Cómo? ¿Te acordás de alguno? No, pero eran permanentes. Eso era la búsqueda permanente y el intercambio de ideas para ver qué titulaba. A ver qué título bueno salía. Era muy nutritivo, ¿no? El estar en una redacción e intercambiar ideas y sugerencias para un título y situaciones. Y podés titular esto, podés enfocar esto. Eso me enseñó a una mirada periodística que a mí me encanta utilizar. Yo disfruto mucho de los torneos de tenis cuando voy, porque no solo estoy 15 días en un lugar espectacular y con un ámbito de lit que te va alimentando también, sino que te permite con los informes y cómo encargar la nota, tenés un productor, lo charlas con él y me permite volver a la mirada y al foco periodístico que yo quiera darle a tal o cual nota. Y te decía lo de la gráfica, ahora mismo es muy importante, como sugerencia para algún estudiante, porque la gráfica te ordena en todo sentido. Te lleva a la esencia del periodismo, a la raíz, a ver cómo haces una nota, qué palabras usar, qué palabras no usar. Más allá que hoy cambió la herramienta y quizá eso tengas que aplicarlo en 140 caracteres, pero el módulo de cómo pensar una nota periodística o entregar una información, la gráfica te va ordenando y después, cuando tenés que hablar, ese pasado gráfico también te ayuda porque vos intentás hablar escribiendo mentalmente primero y esas estructuras te hacen más ordenado, más culturo y más claro a veces cuando querés transferir una idea. No siempre lo lográs porque no todos tenemos claridad en cada una de nuestras oportunidades que tenemos que tenerla, pero sí que ese pasado gráfico te ayuda, sin duda. Claro, ahí tenías el tiempo de pensar y bueno, a mí se me quedaron dos titulares de dos cosas completamente diferentes de la gráfica. Uno fue en plena guerra de los Balcanes, que era croatas al borde de un ataque de serbios, que me pareció, todavía me acuerdo. Y otro, cuando debuta Ronaldo el fenómeno con el Madrid, que entra y en 10 minutos hace dos goles y pusieron debuta madre. O sea, son de verdad titulares que te engañan y te llevan. Pero ellos tuvieron el tiempo de pensarlo durante una reacción. Cambió vos en un gol, cuando gritas gol de México, bajo el signo de Leo, tal cosa, lo estás construyendo ahí o lo preparás desde antes. El camino es Leo, el camino es Leo, va corriendo Sergio Roberto Suárez, Palo Messi. No, algunas sí, otras no, pero yo nunca lo había pensado desde este punto de vista. Y está bueno este tipo de conversaciones para ver dónde pueden hacer algunas cosas que uno hace y no se da cuenta porque cree que le surge naturalmente y como al deportista hay cosas que no surgen naturalmente sino que tienen que ver con la formación. Y en definitiva, ahora que lo decís, yo trato en el remate de cada gol de meter un título. ¡Le ha pegado del zurdo! ¡Mesiánico gol del 10! ¡Mesiúnico gol de Messi! Es lo que hacía cuando empecé con esto. Intenté meter un título, es cierto, no es fácil. Antes para meter un título tenía espacio y hasta tenía interacción con mis compañeros para ver si el título estaba bueno o no. Acá es una cuestión personal e inmediata. Pero bueno, la ayuda de todo lo vivido anteriormente, obviamente, también es importante. En esta búsqueda, ahora que lo decís, en definitiva, uno le busca un título al gol. Claro. Buscarle un título al gol. Del Real Madrid, el aventurero de la banda izquierda, Marcelo habilitado por Cristiano. No es sencillo, a veces te puede salir bien, a veces te puede salir mal, a veces no encuentras el título. Y te pueden decir, a ver quién te ayuda y cerrás y te ayuda al comentarista. Pero en definitiva, pasa por ahí. Esto me lleva saltando un poquito a nuestra profesión. Seguramente hay gente que le gusta relatar o que sueña con relatar. Muchos pibes jóvenes, porque esto de relatar fútbol le gusta mucho a la gente joven. Muchos, muchos. Aquí te escriben millones. Hay uno que te imita en Santa Marta, perfecto. Sí, lo viste por ahí, ¿no? Pero creo que vale la pena mandarles. Está bueno. Me hizo reír bastante. Chicos, a Mario. Yo creo que está bueno reflexionar un poquito. En Colombia estamos haciendo esto, aprovechando de que el relator colombiano, sin criticar, esto es descripción. Si alguien se lo toma mal, de malas. Pero es el típico artista. El que tiene una voz así, maravillosa. Entonces hace... ¡Gol! ¡Gol! Cinco minutos. ¡Gol! Y en ese momento pasaron imágenes espectaculares para acompañar con palabras, titular el gol, el abrazo, el devoto del gol. Se lo dedica a tal, tirar el dato. Y me parece que en televisión, en radio por ahí está bien, porque la radio, la voz es todo. Pero en televisión a veces se pierden muchas postales por estar gritando muy largo el gol. No sé qué opinas tú de eso, Miguel. Todo es posible. Ahí está Messi. ¡Golazo! Lo que tiene la radio es que te puede permitir un grito de gol largo o muy largo. Y después recuperar las imágenes para el oyente. O sea, el oyente no está viendo lo que está sucediendo. Entonces vos podés recuperar después tu grito largo de gol. Si te encantó tu grito, seguirlo. Y después recuperar algunas imágenes que muchos relatores, en definitiva, las recuperan. Yo lo que trato de hacer es adecuarme a lo que vos decías. Gritar el gol, no corto ni muy largo. Cuando termina el festejo típico del abrazo y de la reacción del goleador o de algún compañero, del asistidor, ahí pasar a la descripción de lo que se me ocurra. Ahora, si preparé algo, buscar la manera de meter lo que preparé en ese cierre. Si es que se ajusta y si no ajusta, bueno, esperaré otro gol para poder hacerlo. Pero trato de ir viendo, trato de ir acompañando la imagen y no quedarme tampoco en el cierre, en esa búsqueda de título. Muy largo, porque después quiero darle, trato de que no, si me excedo que sea una repetición. Pues ya esa primera repetición para mí debe corresponder al comentarista. Yo a veces me doy cuenta que supero lo que debería tener como límite. Me meto en esa primera repetición y ahí ya sé que estoy, me empieza a sonar la alarma. Primera repetición y a mí me suena la alarma para decir, bueno, no encontraste, no encontraste el título, no hay título, se baja la persiana que entra el comentarista. Es decir, dale el espacio que le corresponde al comentarista, esto te da dos. Ese título viene muchas veces de la preparación de un partido, ¿no? De los datos, supongo. Sí, sí, sí. O de alguna frase, alguna frase. Vos preparás, encontrás una historia, o sale una frase en el partido, y después si el protagonista de la frase convierte, te ayuda a un remate. Que hay de cierto que detrás ahí, en esa biblioteca, hay unos libros mágicos que solamente maneja una logia de gente que tiene unos datos que no se los prestan a nadie, que es una mesa chica del planeta, que hay datos que solo los tiene Simón y otro par, uno en Inglaterra, por ahí otro en Bélgica y otro en Finlandia, y nadie más. Que esos datos nacen de ahí. O de pronto esos datos fantásticos están en todas partes, lo que pasa es que la gente no sabe buscar o no los ve. Bueno, yo creo que el periodismo pasa también por ahí. Hay mucho a disposición, y acá la diferencia está en quién mira detrás del árbol, quién mira el costado del árbol, quién se sube con un dron a mirar la copa del árbol, ¿entendés? En definitiva, el árbol lo vemos todos. Después, la diferencia está en ver qué ángulo le encontramos a nuestra mirada, y cómo lo llevamos adelante periodísticamente. Lo que me permitió la pandemia fue al menos ordenar los libros por categoría, o sea, tengo acá, no sé, de psicología deportiva, tengo de entrenadores en otro estante, o en dos, lo he logrado ordenar por lo menos, porque tengo muchos libros no leído. Ese es el tema, esa es una puñalada que me clavo cuando veo la biblioteca todos los días. Es decir, tengo tanto libro que no leí que me gustaría leer. De hecho, hace poco empecé un libro que dije, bueno, a este le voy a poner garra, y voy muy lentamente con la biblioteca, me está consumiendo mucho tiempo, a veces me atrapo mucho en esto de buscar cuestiones para los partidos que me derivan a notas más largas, y a historias más largas, y me quedo con esas historias, me consume la energía de leer, y estar pendiente y concentrado en la lectura. Pero creo que hoy pasa por ahí, Tito. Hoy el árbol lo vemos todos, hay que ver qué mirada le encontramos, y qué ángulo logramos para que el que reciba nuestra mirada y nuestro ángulo la pase lo mejor posible. Lo que pasa es que uno, escuchando un partido de Simón, y que te empieza a hablar de que la diosa Atalanta está en el sitio donde celebran los del Madrid. Pero eso tiene que ver con la curiosidad. Sí. Porque, es decir, la búsqueda, cómo salió, yo no soy un especialista en mitología. Pero parecía, parecía. Bueno, porque leo cuando tengo la chance, cuando los partidos me llevan, o estoy curioseando en Google, sin motivo alguno de algún partido, en este caso, cómo surge lo de Atalanta y Sibeles. Mirá que yo había hecho Atalanta, y nunca me había preguntado mucho por la historia de la heroína. Sabía que era una heroína, pero porque me aboqué a otras cosas, no tenía cuestiones básicas de Atalanta, y estaba más preocupado por la dieta del Papu Gómez, que por la heroína grieta. ¿Qué pasó en este caso? Ya tenía toda la base de Atalanta, tenía cada uno de los otros jugadores, tenía que, es lo bueno a veces, tenía que ir a buscar algo más fino. Dije, vamos a ver la historia de Atalanta. Y de pronto me encuentro con que Atalanta está vinculada con Sibeles. Que Sibeles la convirtió, Sibeles la madre tierra, la convirtió en León, porque Hipómenes, con un sacrilegio, hicieron el amor en el templo de Sibeles, y Sibeles se enojó, y la plaza de Sibeles, donde el Real Madrid festeja, es el carro que vos viste varias veces, por suerte, que está Sibeles, un carro tirado por dos leones. Uno de los leones es Atalanta. Dije, esta es la historia perfecta para un partido. Y bueno, ¿qué? Además que el partido se dio. ¿Cómo? El momento que la contaste, el partido no estaba para nada agradable, y era el momento para contarla, porque esa es otra. Muy divertido. Hay que saber contarla. ¿En qué momento se cuenta? Muy divertido. Me resultó encontrar esa historia, porque me ayudó a meterme en cuestiones que yo no leo habitualmente de mitología griega. Puedo conocer alguna diosa, me encanta cuando encuentro ese tipo de links. Te vi con un par de diosas una vez. La historia perfecta, Tito. Decís, esto es un tesoro que encontré. Esto es increíble. Además, me ponía en el lugar de turista, futbolero, y decía, pensad que pasé por Sibeles, y nunca supe que Atalanta tiraba de Sibeles. No nos dimos cuenta. Qué mal. Bueno, recuerdo, yo tengo mucha nostalgia, ¿no? Vivir 10 años de manera fantástica, gracias a las amistades, a la empresa que me llevó, en que si tengo que hablar de cómo lo recuerdo estos 10 años, fueron fantásticos, maravillosos. No sé, la memoria es selectiva, pero solo recuerdo cosas buenas, la verdad, no sé. Puede ser que me esté engañando, pero esa es mi memoria, o sea, cosas divertidas. Y una de las cosas que me daba mucha risa, voy a empezar a contar un poco la intimidad, era tipo sábado, ocho de la noche, preparando el show de la noche, Marcelo López López, otro tipo que es divinamente, y vos haciendo rankings. Sí. El ranking de quién hace mejor lo dio. Entonces yo me divertía, porque empezaba a escucharlo, Marcelo López es muy chistoso también. Sí, muy divertido. Y vos siempre ponés a Marcelo de séptimo, octavo. Sí, porque el jueguito era ese, yo lo bajaba, porque Marcelo quería que, no sé cómo surgió la primera vez, pero puse en una posición elevada, en un ranking personal, que hacía yo, obviamente, yo era el ente rector, y cuando me preguntaba a mí, quién era el uno en tal o cual disciplina, disciplina, por ejemplo, que yo ni tocaba, yo siempre me ponía uno o dos. Sí. Y a él lo ponía, o sea, él hacía hockey, lo bajaba, y le nombraba ocho, diez personas, le decía, Marcelo, acá en este ranking que tengo yo, hay ocho, y ninguno hacía hockey. Messi Margalot. Gente que ya no estaba en la empresa, y que figuraba arriba de él. Y realmente, lo siento algo bastante, me hacía reír mucho. Bueno, a propósito de esos rankings, y esto es una situación que ha pasado mucho, y son las famosas frases, y he visto el abuso, de personas que, yo creo que copiar a los referentes está bien, el problema es el abuso, el abuso. Entonces, para cualquier situación, utilizan una frase de esas que tú has pegado, la de bowling, todas esas, pinta bien, una cantidad de frases que ayudan para amarrar el relato, pero lo has sabido meter por tu experiencia, de una manera sobria, y Miguel Simón se reconoce por el relato, por la información del relato, y de pronto por un tercer, por sus frases, pero nunca empalagan. En un top de reconocimiento, ¿cuáles son? Metamos cinco. Tres, tres, para no, en un top. Te digo, no había pensado nunca esto, pero, la primera frase, voy a poner a la primera frase, que yo vi cierto reconocimiento, hay dos frases que apenas empecé, una la sigo usando, porque la hago esporádicamente, pero la primera frase que tuve cierto reconocimiento, de que alguien me escuchaba del otro lado, fue en rugby, yo decía, cuando acertaban, un penal, o un penal, exactamente, o una conversión, banderitas arriba, decía, banderitas arriba, en un medio del rugby, que no estaba acostumbrado a la frase, yo tenía varias frases también en el rugby, era peligroso hacerlo en ese momento, porque el rugby, era bastante rígido en ese aspecto, o sea, especialistas, yo lo que dije, cuando empecé a reatar rugby, dije, tengo que ser rígido, en cuanto a arreglamento, y conocimiento, por más que nunca lo jugué, pero mostrar conocimiento, porque si no, no me van a permitir, que cambie algunos términos, y banderitas arriba, tiene que estar, porque fue la primera, que muchos me decían, banderitas arriba, la gente de esa época, después vino Cosi, a bander adentro, y banderitas arriba, pero esa era una, después otra frase que, estoy recopilando, en mi mente, cuestiones de frases, pero otra frase que, yo no busqué, y que una publicidad, además yo ni siquiera la usaba, con frecuencia, que era pinta bien, la usaba de vez en cuando también, de empezar a pasar una publicidad, que ya me agotaba a mí, la gente debe creer, que yo lo decía siempre, pero yo no olvidaba, ni quería instalarla, esa frase, después me di cuenta que, también, había tenido ciertas expresiones, y dije bueno, de vez en cuando, vamos a usarla, acá hay algunos que la dicen, por eso, bueno, no te dan crédito, pero la dicen, no importa, no importa, es de todo el mundo, cada uno viene superado, después la gente te relaciona, la poesía no es del autor, sino quien la necesite, eso no, eso a mí no me preocupa, ya cada uno la sabe, y después tengo muchas, para, como recurso de relato, esa, la de vos, es decir, la que decía vos, de vos, o cuando empecé a, a relatar, que en ese momento, había un juego llamado, la batalla naval, que cuando vos, no le pegabas al, al blanco, no, decías agua, lo saqué de ahí, o sea, la pelota afuera, pues ya, ya en el mismo rato, son sencillas, a mí me gustaba mucho, por ejemplo, decir su atención, por favor, o cosas así, que están ahí, y, y caen muy bien, en el relato, y no abusan, está bien, no sé, yo creo que es una cuestión, de balance, y de gusto. Yo creo que a veces, no hay que buscar frases, para imponerlas, sino para que te sirvan, de recurso en el relato, o sea, cuando te las digas una vez, capaz que vos no reparás, que yo lo digo en todos los relatos, pero lo dije una vez, en una situación, que parece normal, pero yo las uso siempre, ¿entendés? Es como que, te van apareciendo, en diferentes circunstancias, del juego, y no es que es una frase, para imponerla, de hecho, cuando a mí se me ocurre una frase, no es que busco imponerla, busco que me sirva, para el relato, ahora, cuando empecé a decir, que tampoco lo hubo muy seguido, porque dije, bueno, esta frase va a quedar, esto se va a mandar mucho tiempo, larga el celular, estas cosas de peli, porque mucha gente, está viendo partido con el celular, yo no dije que imponer esa frase, de hecho, la usé, cuatro o cinco veces, desde que se me ocurrió, pero, la podré usar más seguido, lo que pasa es que no quiero agotar, porque está toda la gente, todo el tiempo, mirando con celulares el partido, hasta es un servicio, para el televidente, para hacer que levantar una mirada, bueno, sigamos con los rankings, top 3 de viajes, de trabajo, yo tuve la fortuna, de compartir varios contigo, finales de Champions, cinco finales de Champions, la pasamos muy bien, cenábamos muy rico, esas charlas futboleras, con Quique, con Mario Kempes, con Palomo, con los invitados, maravilloso, maravilloso, espectacular, espectacular, un grupo de gente, amplio, unido, buena gente, la verdad, cuando uno repasa, los momentos que, vivimos en ESPN, ahí vas tomando conciencia, de la calidad de la gente, con la cual compartiste, esos momentos, porque, sinceramente, yo no puedo, decir nada, de ninguno, de los que compartí viajes, o que estaban en esas coberturas, porque la pasamos, realmente bien, que es, lo que a mí, yo no soy la persona, que dice, soy profesional, y bueno, entro a trabajar, y me olvido, o si me llevo mal, con el comentarista, yo no puedo hacer eso, si sé que termina, la relación profesional, en un tiempo, quizá pueda estirar, no sentirme cómodo, de hecho, no me pasó, todavía no me pasó, podría estirar, la relación, sé que hay un, un cierre del camino, si no, muy difícil, yo a mí me gusta, trabajar en armonía, con la gente, mis compañeros, y tratar de ayudarlos, lo máximo posible, y que hagamos entre todos, la mejor transmisión posible, y tampoco me preocupa esto, si hay una competencia interna, a mí, la competencia interna, no la decido, yo trato, mi competencia, conmigo mismo, no es conmigo, yo tengo que tratar de ayudar, lo máximo posible, pero después, hay un jefe, que dice, esto sí, esto no, y no depende, eso me excede, es como un director técnico, te pone o no te pone, y una vez que no te puso, eligió a otro, y vos tenés que esforzarte, para convencer a ese técnico, y le tenés que poner, nada más. Recuerdo, un edificio antiguo, en Milán, te acuerdas, que teníamos que subir a pie, porque no había ascensor, con el Duomo detrás, nos puso en forma, nos puso en forma, te acuerdas, sí, y estuvimos ahí trabajando, para la final de Milán, Atlético Real Madrid, recuerdo nuestras grabaciones, en el Olímpico de Múnich, ¿te acuerdas? Sí, fuimos también a, a Alemania, no, a Berlín, a Berlín, y estuvimos en Kiev, y hubo una foto, en que nos tomamos, el patrón Bermúdez, vos y yo, en el banco, del estadio, y puse yo, en la leyenda, Zidane nos vio, y nos mandó al banco, porque era la, te acuerdas que, me lo mandaba al banco siempre, y pegó muchísimo, pero no, esa foto, la recuerdo es del momento. Otro lugar increíble, ir a Kiev, para una final de Champions, yo soy un enamorado, de los lugares, no tan convencionales, me apasiona, cuando el trabajo, me lleva a lugares, que no, no estarían, en mi mapa turístico, inicialmente, me apasiona, y Kiev me parecía, un lugar espectacular, 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 así como, yo amo Australia, por una cuestión de lejanía, que es un lugar, que quizá, no esté, no, en el primer objetivo, de mucha gente, y es un lugar, maravilloso, y yo tuve la suerte, de ir a cubrir gente ahí, en varias oportunidades, y, realmente, es una recarga de energía, cada vez que me toca ir, cada vez que me toca ir, me da, me da, años de profesión, y de vida, en la vida, una final, una final, de la selección argentina, de fútbol, una final, de los Pumas, en rugby, una final, del equipo, baloncesto olímpica, o, un cubrimiento, de una final, de un tenista argentino, tienes que decir, un evento, soy mamone, y te voy a mandar, a uno solo, mira, yo, de la, en ese orden, no vale, como decía Mario Kempes, recuerda, que quiere el señor Kempes, vino rojo, tinto o blanco, y decía, en ese orden, no, en ese orden, no vale, de la legión, de tenis, tuve la chance, de ver la final, Coria Auto, ¿no? en el lugar, ¿cuatro fue eso? después tuve la chance, de ver una final, de Del Potro, en el Masters, vi una final, de Fenia González, contra Federer, en Australia, así que, ese rubro, lo podría tener cubierto, o sea, a mí me encanta el tenis, y tengo muchos amigos, en el mundo del tenis, a los cuales también, admiro mucho, al igual que los del mundo, del básquet, con la generación dorada, no tuve chance, en una final, tuve, un, una semifinal, de mundial en Japón, y el bronce, que no pudo conseguir, lamentablemente, en Londres, así que, por ahí podría pasar, no vi ninguna final, del equipo argentino de fútbol, no la vi, o sea, no, no estuve, en el Maracaná, del 2014, es una pregunta difícil, y con los Pumas, estuve en el mundial, de Inglaterra, y también los vi jugar, no, semifinales, realmente apasionante, y yo creo que, terminaría, descantando, porque fue lo que menos, tuve chance, de estar cerca, de una final, de un equipo argentino de fútbol, porque al básquet, lo vi en distancias, importantes, yo de Argentina, del equipo fútbol, no vi ninguna instancia importante, no, no estuve en la cancha, en ninguna instancia importante, no, 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 yo, 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 lo cubrí pocos mundiales, en el lugar, cubrí, 94, 98, lo relaté, llegó a cuarto de final, 2002, se fue en primera rueda, yo estuve con, tuvimos con Quique, en, en Oriente, y después ya, por la cuestión de 10 piendes, que no tenía derechos, yo me quedaba mucho en Buenos Aires, lo hacía desde acá, entonces, no, no tuve la chance de ver al equipo argentino, en finales, así que, además sería todo un acontecimiento para el país, ¿no? Claro. Que la Argentina juegue otra final de un mundial, de fútbol, y lo, y la pueda ganar, en este caso. Bueno, Miguel, para ir cerrando, ¿cómo ves, a, cómo ha girado el periodismo deportivo, desde tu lugar, obviamente, se hace en Buenos Aires, lo que ves, lo que consumes, hablabas ahorita de que, en las redacciones te trabajaba para hacerlo más, atrayente, poético, estética, la manera de escribir, hoy te dicen, no, esa palabra no tiene engagement, para que lo busquen en las redes, tienes que cambiarla, una cantidad de movimientos, que, que por ahí tenemos que estar abiertos, para el cambio, pero, ¿cómo ves este movimiento del periodismo? No, yo estoy abierto, y es que hay. Yo trato de adaptarme al reglamento, con el cual se juega, ¿no? en la profesión, en cualquier ámbito, o en una relación, hay, hay reglamentos no escritos, en muchos ámbitos, yo soy la persona que, acepta los reglamentos, y trata de adecuarse, estoy tratando de adecuarme, a lo que está pasando, hoy hay nuevas herramientas, todavía estamos en un rubro, que es el del relato deportivo, que no ha cambiado tanto, no ha cambiado tanto, de hecho, son derechos, con, ¿no? Cadenas de televisión, que tienen el sistema tradicional, ¿no? Más allá de cómo llegue, que mucha gente lo consuma por teléfono, que otra gente tenga un streaming, o se meta en la computadora, buscando alguna página que le dé el partido, de hecho, el relato deportivo, más allá de variantes, tonalidades, matices, ritmos, y todo lo que uno pueda dar, en cuanto a información, no ha cambiado tanto, esa faceta, lo que ocurre hoy, es que hay muchas puertas para abrir, hay muchas alternativas, desde una cuenta de Instagram, o de Twitter, vos podés hacer periodismo, ¿no? Y tener seguidores, informar, yo no estoy en contra de eso, porque eso ya está instalado, o sea, forma parte de lo nuestro, que lo pueda hacer, más o menos, yo no soy un tuitero, o no soy un gran tuitero, Instagram, ¿no? Lo uso con cierta frecuencia, más para anunciar partidos, o hablar de cuestiones deportivas, sino de cuestiones personales, pero comprendo que son rutas para tomar, quizá cuando surgieron, hubo una fantasía, que iban a ser rutas más rentables, para aquellos que estamos en la profesión, y yo no estoy tan seguro, que hoy se pueda rentabilizar tanto, ¿no? hoy los medios tradicionales, son los que le permiten al periodismo, al periodista, tener mayor seguridad económica, dentro de la profesión, eso sigue inalcable, veremos por cuánto tiempo más. Vamos a ver. Bueno, Migue, sé que tienes muchas ocupaciones, Manu demanda mucho tiempo, Manu, tu hijo, que seguramente lo vamos a ver en medio, muy pronto, no sé si elija, tiene capacidades para hacer muchas cosas, como vos. Exactamente. Podías hacer muchas cosas, te dedicaste a esto. Solamente les voy a contar algo, yo llegué a Buenos Aires, viajé el 7 de septiembre de 2008, llegué el día 8 a trabajar, a las 10 de la mañana, llegué a un departamento, al frente del hipódromo de Buenos Aires, a las 10 de la mañana, estuve llegando, me duché, dormí unas horas, me duché, a las 3 vino un remis a buscarme, a las 6 estaba laburando con Miguel Simón, y en una mesa, había fecha de eliminatoria, terminábamos como a las 11, y a las 11 me llevó con un grupo de amigos, que se reunían todos los, era un día lunes o martes, creo que era lunes, a un sitio, lunes, que venden las mejores pastas de Buenos Aires, que me compré. Maravilloso lugar, mágico, mágico lugar. Guido, y ahí estaba, el ruso Berea, el Colorado Ansari, todo un grupo de amigos de Miguel, me presentó y me trataron como si yo hubiera ido, todo el lunes durante 20 años, y esa fue la bienvenida que me dio Miguel Simón, Buenos Aires, y la gente, y por eso amé, y amo ese país, y por eso tengo tantos lindos recuerdos, entonces, que este programa sea un agradecimiento para ti Miguel, para Manu, para toda la gente, de verdad la pasé muy bien, fueron 10 años de aprendizaje espectacular, y bueno, acá te estamos esperando, llevas diciendo como 12 años que vienes aquí a Cartagena, y nos has dejado con los 3 cosechos. Pero se ve que se van a comer con tus amigos. Sí, sí, acá te esperamos, muchas gracias por todo, y bueno, eres gente divinamente, en todo el sentido de la palabra. Bueno, gracias Tito, esperemos haber cumplido con esta, con esta carga, con esta carga de haber sido el primero, gente divinamente. No, de verdad muy feliz, espero que ustedes sigan conectándose, eso estará a través de todas las redes sociales, y gente divinamente traerá un invitado, no sé si de tanta altura como el señor Miguel Simón, pero lo intentaré. Sí, para superar el metro 98, 97 ya, ¿no? Por verdad. Superar el metro 97, complicado. Pero bueno, podés conseguir deportistas, basquetbolistas, no sé, fíjate. Colombia no creía muchos, tengo que ir a mirar para Europa. A Crouch, traelo acá. A Crouch, a Crouch, a Crouch, es divertido, tiene un podcast divertido, Crouch, es el flaco Crouch, quien se dedica a los medios, y tiene un podcast divertido, es picante. Lo voy a buscar, lo voy a buscar. Miguel, un fuerte abrazo, saludos a toda la familia. Bueno, saludos, saludos para todos, para toda Colombia, un abrazo. Chau, chau. Crack. Chau.